Oh looky, looky, you're so lucky Well, do you, do you, do you wanna Well, do you, do you, do you wanna That I'll never let you before Do, 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 do Do, do, yeah Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén tan mejor en el día de hoy El día de hoy más cabellos, ah, son tantos de cosas que me interesaron Y según yo a ustedes también les van a interesar Y agárrate porque esa es toda la información que tienes que ver el día de hoy 12 de marzo, para que seas un pelón Más interesante, más inteligente, con más temas de conversación Y pues vamos a empezar, bienvenidos a tu dosis diaria De noticias, bienvenidos a tu noticiero Diario Y pues vamos a empezar Y empezamos con noticias que vienen desde Inglaterra Con el vato más afortunado del día de ayer Oh looky, looky, you're so Tenemos a este video que se hizo viral El día de ayer en Inglaterra Un wey que estaba caminando y un segundo después de que pasó por esta cuadra Se cae un techo Y wow, si el vato se hubiera detenido Por una moneda, si se hubiera detenido Por cualquier estupidez, un segundo menos Y esta persona hubiera perdido la vida Lo que nos tiene que llevar al consejo del día de hoy Que es Chicuelos Carnel, carnel La vida es corta, carnal La vida es muy corta Entonces asegúrate de que estés haciendo algo que te guste un chingo No te estés desviviendo por un trabajo que te puede reemplazar en un día No te estés desviviendo por cosas que no te interesan La vida es bien pinche corta Estás caminando y en cualquier momento se te puede caer un techo encima Entonces pues asegúrate de estar haciendo cosas que te gusten Jacobo, tip del día de hoy Y de personas muy afortunadas nos vamos con personas no tan afortunadas Ya que el día de ayer todos me estuvieron diciendo ¿Por qué no hablaste de esto? ¿Por qué no cubriste esto maldito Jacobo? Porque ayer teníamos temas muy serios y muy interesantes Y muy cabrones Entonces hoy tenemos tiempo Hoy se abre un espacio Hoy sí podemos hablar de esto Esta noticia viene desde Iguala Con lo más grande que ha pasado en Iguala Desde el plan de Iguala El día de ayer en un motel en Iguala Este fin de semana Una chava decidió apuñalar a su novio Eh, wow El video se hizo viral Obviamente las señoras que trabajan en el motel Sacaron su celular en chinga Para grabar que fue lo que pasó Para que no arresten a nadie más que a la vieja esa Sí, aparentemente esta pareja estaba discutiendo Y la chava se hartó Dijo hasta aquí Pam Y le clavó Le clavó como un cuchillo en el estómago al vato No mames O sea, wow Qué denso Nos pusimos a investigar tantito más Y la chava la arrestaron por 24 horas Así es Si tienes un día libre Y quieres acuchillar a alguien que te caiga mal Hazlo antes de tu día libre Aparentemente solamente te va a tomar 24 horas detenido Todo parece indicar que la tuvieron que sacar Porque no encontraron pruebas suficientes Para mí esta mierda es prueba suficiente Pero también parece que el güey no presentó cargos El vato era un güey de 29 años La chava era una chava de 22 años Y ellos aparentemente eran exnovios Oh, el chisme se pone bueno Eran 29, 22 Eran exnovios No solo eso Ellos tienen un hijo juntos Pero a partir de este momento El juez después de liberar a esta chava Dijo que ella tiene que estar viniendo A firmar papeles de buen comportamiento Cada 15 días Y ya le ha restringido Ya no se puede acercar a este güey No mames que lo acuchilló Lo que tengo que rescatar de todo esto Una de las señoras que estaba grabando el video Una de las señoras que trabajaba en el motel Se avienta esta frase Bomba Ay, Dios mío Ya acuéstalo, chingada madre Acuéstalo, niña ¿Para qué lo hieres si lo quieres? ¿Para qué lo hieres si lo quieres? Ay, cabro, pinche tatuaje ¿Qué, güey? ¿Qué? ¿Para qué lo hieres si lo quieres? ¿Maldita? Que todas las viejas son iguales, güey Guau Este... Ah Qué horror Qué horror Uno piensa que sus exnovias son las locas Pero, pues sí ¿Para qué lo hieres si lo quieres? ¿Para qué me lastimas? Es lo que tienes que decir La próxima vez que te deslubes con tu ex ¿Para qué me lastimas si me quieres? Es de aparentemente la chava Sí, no mames Todos hicieron las cosas mal Cuando estás enfrente de un accidente Y están esperando a la ambulancia Si no vas a ayudar No intervengas No estés ahí como interrumpiendo Si no vas a ayudar en la situación No estés ahí viendo qué chingados Supongo que las chavas O las señoras del motel Tenían que grabar para decir Dios, esto no es mío, la chingada Pues van a tener todo tipo de mierda Sucediendo en los moteles En Iguala Pero, y en Monterrey también ¿Para qué nos hacemos? Grabando como para salvar su trasero Nada más Eso sucedió Qué raro Este... Pero sí La chava acuchilló al güey Y luego le pidió perdón Y es de que... Seguramente me atrevo a pronosticar Que esta pareja se va a volver a ver Ya nadie se va a enterar de esto Pero yo sé que esta pareja se va a volver a ver Y la chava va a pedir perdón Aún así Si tu novia te acuchilla Por más que te diga que alguien te quiere Jacobo Tip No te vuelvas a juntar con esa persona Nada más O sea, uno pensaría que es sentido común Pero... Qué rancio ¿Crees que tú has tenido discusiones? ¿Crees que a ti te ha ido mal? A este cabrón lo acuchillaron Y no va a ser por buen pedo, eh O sea... Pero bueno, nada más Eso sucedió Llámame atención Se hizo viral Esta es la historia completa La chava estuvo nada más 24 horas detenida Y no se presentaron cargos en contra de ella Pero aún así tiene que ir cada 15 días A firmar sobre su buen comportamiento Y yo me voy con la frase de esta señora ¿Para qué lo hieres si lo quieres? Maldita Como nombre de una canción O nombre de un libro ¿Para qué lo hieres si lo quieres? Eso llegó mi atención Viene desde Iguala ¿Sucedió? ¿Qué es lo que opinas al respecto? Pregunta del día de hoy ¿Qué haces si tu novia que tanto amas O tu novio que tanto amas Ta cuchilla? Te jura y perjura que te ama Y que no quería lastimarte Pero ta cuchilla Y yo mando a la chinga Pero, o sea, es una persona que quieres mucho Nada más ta cuchilló Porque se enojó ¿Qué haces? ¿Sigues viendo a esa persona que ama? ¿O ya la dejas de amar? Porque pues no mames Te clavó una pincha arma Punzo cortante en la panza Pregunta del día de hoy Ponlo acá abajo en los comentarios Uno pensaría que la respuesta es obvia Pero pues, pues no La gente está loca La raza es frara Vamos a estar leyendo en los comentarios Vamos a ver que es lo que pasa Le voy a estar dando corazón a los mejores La vida es corta, carnal Se te puede caer un techo Te puede acuchillar tu novia O sea, todo puede pasar Y ya que estamos hablando de que la vida es corta Nos vamos con esta sección que yo te voy a conozco Que se llama Gente Blanca Parapaparap El día de hoy en Gente Blanca Parapaparap Tenemos esta noticia Que viene desde un lugar llamado Arizona Arizona Arizona, yo Viene de un lugar llamado Arizona Una señora Quería tomarse una selfie con un jaguar Entonces se saltó una bardita de seguridad Para tomarse una selfie con el jaguar Que lo estaba dividiendo pues una jaula La jaula del jaguar Se intenta tomar una selfie Y el jaguar decidió hacer Lo que hacen los jaguares Que es atacar a cualquier cosa que se mueve Que esté cerca de ellos Y le mordió aparentemente Le mordió y rasguñó un brazo El video está bastante grotesco Pues nada más un brazo abierto Al final no le pasó nada Ninguna herida de gravedad a la señora Son nada más pues varias puntadas Pero el video está bastante grotesco Obviamente no se los vamos a mostrar por acá Pero pues es como obvio ¿No? O sea, ¿para qué quieres una puta selfie con un jaguar? En primera ¿Para qué quieres una selfie con un jaguar? Un oso Un león Cualquier cosa que pueda comer ¿Para qué quieres una puta foto con un tiburón? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué te metes? O sea, eso es cosa de gente blanca Real Meterte en una jaula con tiburones Para verlos ¿Para qué, cabrón? ¿Para qué, güey? Las minorías no estamos haciendo esa mierda ¿Para qué chingados vas a hacer esa chingadera? ¿Sabes? Es mierda de gente blanca O sea, ir a acariciar al león O sea, te va a morder ¿Estás güey o qué? ¿Tomarte una puta selfie? Sí, lamentablemente La gente abrió toda una petición Le pidió al zoológico Por favor, no le hagas daño al pobre animal Porque ya había sucedido antes Este gorila Que seguramente se acordarán de la historia Un gorila que se llamaba Harambe Un niño se cayó El gorila fue con el niño Y los del zoológico tuvieron que dispararlo Para matarlo Mataron a Harambe Por culpa de este niño Que pues se cayó Por culpa de que los papás no fueron cuidados al respecto Entonces la gente estaba diciendo Por favor, no me lastimes al pobre animal El zoológico ya dijo Obviamente no le vamos a hacer nada al animal Y la señora Después de que la cosieron Fue al zoológico a disculparse Y dijo que todo fue completamente su culpa Hay una barra de seguridad La señora se la pasó Para intentar tomarse la selfie con el jaguar Y pues pasó lo que pasó Los jaguares van a hacer Lo que los jaguares saben hacer O sea, la raza que de repente decide tener leones O animales salvajes en su casa No güey, esa mierda no se puede adiestrar Por algo no se adiestran Por algo la gente no tiene leones en su casa Porque son animales de verdad Son animales que les entra el instinto de matar Y te va a agarrar el cuello O sea, quién sabe cuántos imbéciles con leones Han muerto por culpa de los leones Pero pues, ¿qué te digo? O sea, pues, ajá Nada más Eso se pasó Llámame atención ¿Qué es lo que opinas al respecto? Y ya Y ya más Y caballeros Con los días de YouTube Y es que Ajá Eh YouTube está roto YouTube está fallando Y vamos a hablar de esto tantito He estado hablando con varios YouTubers Y muchos me han dicho Güey, es que parece que ahorita es más fácil Empezar un nuevo canal Que hacer que el canal que ya tienes De varios años Siga funcionando Y quería hablar con ustedes al respecto Subí un video Después de lo que pasó en Nuevo León Subí un video hablando del aborto Un video pesado Un video Que le puede cambiar la mente A un chingo de personas Y nada más llegó a 80 mil vistas Yo dije Puta madre O sea, este pinche video Puede cambiar las cosas Como por qué nada más llegó a 80 mil vistas ¿Qué estoy haciendo mal? Yo Un chingo de veces He hecho videos Y me llego a preguntar ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué fue lo que falló? ¿Ya no sirvo para hacer videos? ¿Esto está Esto no está bien? Y es algo que quería hablar con ustedes al respecto Un chingo de YouTubers me han dicho Es que tienes que abrir otro canal Si abres otro canal Tú ahorita Si buscas Juan Salen un montón de canales Que se llaman Juan Pepe Un montón de canales Que se llaman Pepe Jacobo No te recomienda absolutamente nada Si tú buscas Jacobo Jacobo No te recomienda absolutamente nada Yo estoy en la lista negra De YouTube ¿Por qué? Porque no estoy pendejo Perdóname Pero si tú te vas a la lista de tendencias Hablemos de esto Si tú te vas a la lista de tendencias Lo que es tendencia es pura pendejada Pero al mismo tiempo Es porque YouTube no mueve Esta clase de contenidos Que son reales Que podrían hasta cambiar el puto país No los mueve ¿Y por qué digo que no los mueve? Porque alguien agarró mi video Que hice Hablando del aborto Y hablando de Nuevo León Alguien lo agarró Lo subió a Facebook Y obtuvo 350 mil vistas Y todos compartiendo el video Y se volvió noticia Y fue de que verga Entonces mis videos no están mal Es nada más que la puta plataforma de YouTube Quiere premiar A los que hacen pendejadas Y no a los que hablan de cosas reales Entonces Si güey Alguien pirateó mi video Llegó a 350 mil vistas Y mi video original Llegó a 80 mil vistas Es un problema que tengo con YouTube No quiero abrir otro canal No quiero No quiero El nombre Jacobo Wong La marca Jacobo Wong Es algo a lo que le he invertido Un chingo de mi tiempo Un chingo de mi vida Olvídate del dinero Mi tiempo El tiempo no vuelve O sea le he invertido un chingo de pedo Este coto Y un chingo de gente me dice Es que neta Si empiezas otro canal En un mes Llegas al millón de suscriptores O sea Te muestran a muchas más personas Entonces Esto es lo que voy a hacer Ahora voy a empezar a subir los videos a Facebook Porque si el puto video se va a hacer viral Que se haga viral en Facebook Me dale madre Aún y cuando no haya comerciales Aún y cuando no gana dinero No me importa Muchas veces el mensaje que yo doy Lo hago sin que me importe el dinero Lo hago porque realmente quiero cambiar las cosas Lo hago porque realmente Quiero mostrar otro punto de vista Entonces Todos estos videos Así como van a estar saliendo por acá También van a estar saliendo en Facebook Para ver si por ahí logro agarrar audiencia Le voy a dar varios meses más Jacobo Wong Le voy a dar cabrón Y obviamente nunca voy a dejar de hacer videos Pero si las cosas no salen como estoy esperando Voy a hacer otro canal Y voy a empezar desde cero en otro canal ¿Por qué? Porque YouTube está roto Y no me tengo que disculpar por no ser un pendejo Pero YouTube de huevos Premia a los pendejos Corrígeme si estoy equivocado Al chile Real O sea Perdóname Pero no hay persona Que me pueda ver a los ojos Y decirme No es cierto Eso no es cierto Si yo te digo YouTube premia a los pendejos Es real Está cabrón Porque hago contenido Al que le pongo un chingo de corazón Hago contenido Al que le pongo un chingo de coco Pinche investigación detrás de Y no llega a la audiencia Que yo creo que puede llegar Pero si alguien piratea el video 350 mil vistas en otro lado Le voy a dar varias veces más por acá Vamos a ver como podemos mostrar este canal a más personas Si no logro causar un cambio Si YouTube me sigue teniendo en la lista negra Vamos a tener que empezar otro canal A la chingada Mi pinche Jacobo Wong A Jacobo Wang No No quiero Nada más Eso pasó Llámame atención Vamos a ver como podemos hacer Que la raza se suscriba Y que le llegue a más personas Vamos a iniciar Voy a hacer una pinche campaña De suscríbete a Jacobo Wong Voy a hacer una campaña enorme Voy a regalar stickers Voy a regalar todo tipo de mierda A toda la raza O sea que le gustan las camisetas Voy a ver que chingados puedo hacer Pero si Vieron una campaña grandota Espérala Por varios meses De suscríbete a Jacobo Wong Si no logramos llegar al millón Ahorita en varios meses A la chingada Empezamos otro canal Ok Entonces espera cosas muy interesantes Pinche YouTube está roto No sirve pa' pura mad No wey Premian a los pendejos Y yo sé Que hay ciertos temas De los cuales los patrocinadores No quieren ser parte de Pero al mismo tiempo Eso va a terminar matando a YouTube Si nada más van a estar premiando a los pendejos Otras marcas que se metan Van a decir Es que YouTube es para pendejos Métete a la página principal Métete a lo que es tendencia No me estés chingando Van con el video número 100 De Cachando Infieles No, no mames Yo entiendo que la mayoría de la gente Este pendeja Esto es México Yo lo entiendo Neta yo entiendo No, no mames Nada más Le pongo un chingo de huevos A estos videos Ese pedo como que me molesta tantito De que mi video en otro lado Si llegara Porque muchas veces yo digo Verga igual yo no sirvo para hacer video Y no wey Pinches videos si funcionan Nada más que no en este canal Porque tienen la tachita de YouTube De No está pendejo Táchalo La chingada Pero bueno Nada más Eso sucedió Llévenme atención Y de ahí Nos vamos a esta sección Que te conoces Que se llama la Netflix Ya que ha salido Otro trailer De Aladino Y aparentemente Es el trailer Que arreglan las cosas Entre la película de Aladino Y los fans Donde pues Es como un trailer más musical Te muestra que va a haber canciones En la película de Aladino Y ya que puedes ver Que el genio Will Smith Se va a estar echando rola Como Will Smith Dices No está tan mal Y luego los actores también Se avientan un pedacito De la de A whole new world Y dices Va a estar buena Entonces si A partir de este momento La película de Aladino Es una película Que vamos a estar esperando Hicieron un trailer Que arreglo absolutamente todo Y al final del día Pues es comunicación Es como comunicas Tu película Y creo que En la parte musical Es la parte que va a vender Todo este super movie Y pues si Vamos a ver nada más Que es lo que pasa Hasta entonces Estamos así caballeros Yo ya me voy El video salió más temprano Porque voy a ir a ver A mis tigres Si tigres jugara todos los días Pues tal vez Habría video temprano Todos los días Pero pues no juegan todos los días Pero si Por eso tenemos video temprano El día de hoy Hasta entonces Estamos así caballeros Yo soy Jacobo Wong Te quiero un chingo Y ahora estás informado La sección de comentarios Está abierta Quiero escuchar tu opinión Quiero leer tus comentarios Te estoy leyendo Y ahora estás informado Te quiero un chingo Y muy pronto Una campaña Como ningún otro político La ha hecho De Suscríbete Jacobo Wong Ay cabrón Pero bueno Nada más Nos vemos el día de mañana Con otro video Chao Hoy me salí de la rutina ¿Dónde voy? Vámonos de rumbo Hasta que salga el sol No es nada planeado Pero que sea hoy Si no puedes Venir tú Yo voy Me salí de la rutina ¿Dónde voy?